WebSpanish Vamos a estudiar algunos verbos con cambios de ortografía en el pretérito indefinido. Recuerda, cuando conjugamos oralmente los verbos que terminan en sar, car y gar, no hay cambios. Pero, cuando escribimos la conjugación de la primera persona singular, sí hay cambios. Verbos gar ¿Qué hiciste ayer por la tarde? Ayer, por la tarde, trabajé en mi jardín. Regué todas las plantas. Además, jugué con mi hijo. ¿Hiciste más cosas? Sí, fui al banco y pagué mis cuentas. Cuando llegué al banco, encontré mucha gente. Por esa razón, tuve que esperar por dos horas. Ahora, practica tú con WebSpanish. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.